¿Qué es el paciente oncológico y de cuidados paliativos en el Hospital Universitario San Ignacio? Una mirada a la luz de la revisión de la literatura. Las conferencistas que van a desarrollar este tema es la enfermera Sandra Hernández Ordóñez, especialista en gerencia de la calidad de los servicios de salud, mágister en salud pública y actualmente es la coordinadora del servicio de aislamientos. Y también va a ser desarrollado por la enfermera Sandra Paola Vargas, especialista en enfermería oncología, quien es la coordinadora del Centro Javeriano de Oncología y resaltar que las dos conferencistas son miembros del grupo de investigación de enfermería del Hospital Universitario San Ignacio. Buenos días para todos, como ya les mencionaron, mi nombre es Sandra Hernández, yo soy parte del grupo de investigación de enfermería del hospital y quisimos hacer esta revisión de la literatura para ver en qué va San Ignacio en los modelos de atención de enfermería frente a la literatura, a la evidencia científica más reciente. Bueno, entonces para contarles brevemente acerca de la misión del hospital, nosotros somos un hospital universitario fundado y agentado por la compañía de Jesús, como prestador complementario brindamos un cuidado humano, seguro y eficiente, son las tres características de nuestro modelo, estamos en un entorno académico para la formación de estudiantes de la Universidad Javeriana, somos institución líder en investigación y estamos inspirados en la ecología integral. Bueno, nuestra visión entonces para el año 2021, ser acreditados como centro académico internacional, centro médico académico internacional, actualmente estamos acreditados como hospital y hospital universitario y otra de los hitos fundamentales de nuestra visión es tener una producción intelectual creciente. Bueno, dentro de nuestro hospital tenemos 10 políticas de atención, estas 10 políticas institucionales de atención más adelante se darán cuenta, pues que encajan perfectamente con el modelo de atención de enfermería y con lo que revisamos en la literatura. Entonces, dentro de nuestras políticas, está la política de gestión del riesgo, la de responsabilidad social, relación docencia-servicio, la política de investigación, la política de humanización, la política de seguridad del paciente, la política de talento humano, la política de gestión de tecnologías, prestación de servicios y la política de calidad. Bueno, entonces, para contarles a grosso modo, para poder comparar con la literatura, cómo es el modelo de atención de enfermería en el Centro Javeriano de Oncología. Entonces, el modelo o la atención está basada en los paquetes instruccionales del Ministerio de Salud y Protección Social, que son la guía para guiar una práctica segura, unas buenas prácticas para la atención en salud. El modelo de atención del hospital, como les mencioné, para recordarlo, es humano, seguro y eficiente. En el Centro Javeriano de Oncología, se brinda cuidado interdisciplinario, centrado en el paciente, y recientemente, hace más o menos dos años, se está dando la atención a partir de unidades funcionales, de acuerdo con los diagnósticos médicos de los pacientes. Bueno, y en el Centro de Cuidado Paliativo, perdón, en el Centro de Cuidado Paliativo, entonces, el cuidado es centrado en el paciente y su familia, el abordaje se hace multidimensional, entonces, no solamente desde la esfera física, sino se tiene en cuenta la esfera emocional y la esfera espiritual, la atención es multi e interdisciplinaria, y basados en el modelo que es transversal a todo el hospital, humano, seguro y eficiente. Bueno, entonces, ¿cómo se realizó la búsqueda de la literatura? Lo primero, entonces, ayer hablábamos incluso con Manuel, nosotros en Colombia no tenemos bases de datos, no todas las bases de datos son de libre consulta, pues nosotros en el grupo de investigación utilizamos las bases de datos de la Universidad Javeriana, que tenemos, pues, suscripción a esas bases de datos. Entonces, lo primero que se hizo fue una identificación de los términos descriptores, cómo íbamos a hacer la búsqueda, se ingresó luego a la página de la Universidad Javeriana, se selecciona la opción de bibliotecas, luego la búsqueda en bases de datos, se elige la base de datos de acuerdo, pues, al área de conocimiento, el tipo de documento o simplemente la base de preferencia. Se ingresa la información solicitada, como es contraseña y usuario, nuevamente, entonces, aquí se ingresa la información de los términos descriptores que fueron elegidos en el primer punto y se filtran los artículos de búsqueda. Bueno, entonces, aquí ya entrando en materia, los términos que se escogieron fueron enfermería y paciente oncológico, en idioma inglés. Para esta búsqueda se utilizó la base Academic Search Complete, EBSCO, se encontraron, se tuvieron 3.148 resultados, se limitó la búsqueda únicamente a textos completos, escritos durante los últimos 10 años, de 2018, de 2008 a 2018, los tipos de fuentes fueron todas, publicaciones académicas, revistas y reseñas de libros. Se encontraron 3.070 artículos en inglés, 18 en español, 15 en portugués y los restantes en otros idiomas. Bueno, entonces, para relacionarlo, el modelo de atención de enfermería del paciente oncológico en el hospital, con la literatura se seleccionó este artículo, es la actualización de las guías de la Sociedad Americana de Oncología, la Sub-Day American Society of Clinical Oncology. Este artículo está publicado en la revista Oncology Nursing Forum, ONF, en 2017, es un artículo muy reciente, en idioma inglés, con una extensión de 12 páginas. Aquí, pues, el principal autor, Michael News y Terry Gilmore. Bueno, las palabras claves para este artículo fueron la administración, de quimioterapia, seguridad, guías clínicas, estándares y oncología. El objetivo, entonces, de este proyecto fue actualizar los estándares de seguridad en la administración de quimioterapia de la Sociedad de Oncología. Entonces, esta sociedad tenía los estándares de 2009, en 2011 se hizo la primera actualización, en 2013 la segunda y en 2016 lo nuevo es que, aparte de actualización, se incluyó también los estándares para la atención de oncología a pacientes pediátricos. Bueno, la metodología para llevar a cabo este proyecto, entonces, fue un taller conjunto con participación de enfermeras oncológicas y la Sociedad Americana de Patología y Oncología Pediátrica. Posteriormente, se hizo una extensa búsqueda bibliográfica y finalmente solicitaron comentarios públicos sobre los proyectos revisados. Bueno, entonces, de este artículo súper importante tener en cuenta que nos hace recordar que únicamente sólo a partir de mediados del año 2000 se encontró o se identificó la necesidad de tener, de contar con estándares de seguridad en la administración de quimioterapia. Esto fue, digamos, como similar o más o menos en el mismo momento que salió el informe Errar es Humano, Tu Err is Human. Este artículo habla de cuatro dominios o competencias que deben tener no solamente los profesionales que están atendiendo a pacientes oncológicos. ¿No se oye bien? Probemos con este mejor. Bueno. Entonces, habla sobre las competencias no solamente de los profesionales que atienden, profesionales de enfermería, sino también, podríamos decirlo, de la suficiencia que requiere la institución para atender este tipo de pacientes. Entonces, el primer dominio es crear una política general para un entorno dotado de personal seguro. Fijémonos cómo una de las políticas del Hospital San Ignacio es la política del talento humano. En el dominio dos, planificar el tratamiento, consentimiento y educación que va de la mano con la política de gestión del riesgo y con la política de seguridad del paciente. En el dominio tres, realizar el pedido, la preparación, dispensación y administración de quimioterapia que va de la mano con la política de seguridad del paciente, con la gestión del riesgo y con el paquete instruccional de fármaco vigilancia, específicamente con el uso seguro de medicamentos. En el Hospital San Ignacio tenemos dos tarjetas de medicamentos para el CARDEX de enfermería, una de ellas para los medicamentos en general y la otra para los medicamentos de quimioterapia. En el dominio cuatro, hacer monitoreo después de administrar quimioterapia incluía la adherencia, la toxicidad y las posibles complicaciones. Esto lo habían mencionado, creo que Sandra en su conferencia, Sandra Pacheco, lo mencionaba que a veces era una de las falencias de muchos de los programas que estaban actualmente funcionando, pues simplemente el paciente se le atendía de manera ambulatoria u hospitalaria, pero luego no se tenía en cuenta qué pasaba en la recuperación, por así decirlo, o en el domicilio del paciente. Bueno, entonces de este artículo muy importante, como primera conclusión, los estándares de seguridad contribuyen en la administración segura de los medicamentos, ayudan a minimizar la frecuencia de los eventos de seguridad clínica, promueven la atención segura y de calidad, acordémonos que este es uno de los pilares de la atención del hospital, son la base para llevar a cabo las mejores prácticas basadas en la evidencia, ahora que está, pues digamos, como en, con tanto auge, la enfermería basada en la evidencia también. Bueno, los estándares entonces nos ayudan a guiar la práctica diaria, evaluar la prestación de la atención, apoyar la revisión de políticas, y de procedimientos institucionales. Listo. Y pues, para el segundo tema, que era la atención de enfermería al paciente de cuidado paliativo, entonces los términos que se emplearon para la búsqueda fueron cuidado paliativo y enfermería, también en idioma inglés, en la misma base de datos, academic search complete. La búsqueda se limitó a texto completo también, en los últimos 10 años, de 2008 a 2018, se eligieron todos los tipos de fuentes, publicaciones académicas, revistas, y reseñas en libros. Se encontraron 10.163 resultados, en idioma inglés 15.776, en español 66, en portugués 51, y el resto en otros idiomas. Seguramente, si hubiéramos puesto la búsqueda más pequeña, o sea, como más específica, atención de enfermería, hubiéramos encontrado muchos menos artículos. Este es un artículo en español, es un artículo colombiano, se llama teorías de enfermería para la investigación y la práctica en cuidado paliativo, es un artículo de 2016, publicado en la revista latinoamericana de bioética, es un artículo de revisión, entonces lo que hicieron ellos fue una revisión de la literatura, no sistemática, es una revisión de la literatura, con una ventana de 15 años, es decir, buscaron todo lo que había escrito desde 2000 hasta 2015, y se exploraron cuatro teorías de enfermería de rango medio, y la revisión que encontraron ellos fueron que predominaron los estudios de tipo descriptivo, no encontraron estudios analíticos al respecto. Bueno, las cuatro teorías de rango medio de enfermería que se analizaron en este artículo fueron la teoría del confort de Catherine Colcava, la teoría del final tranquilo de vida de Roulan y Moore, la teoría de autotrascendencia de Ritt, y la teoría de incertidumbre de Merle Michel. Bueno, para este artículo entonces, ¿cuáles fueron los fenómenos centrales en cuidado paliativo y que se relacionan pues con el modelo de atención de enfermería en el centro de cuidados paliativos? Entonces, principalmente el bienestar y la calidad de vida, el manejo de síntomas, que recuerden, nos decía Manuel en su conferencia, lo principal o la base de todo el modelo debe ser el control de los síntomas, y el confort, la vinculación de la familia y los cuidadores, también nos lo decía Manuel en su conferencia, el manejo no se debe acabar si el paciente fallece, el manejo continúa con la familia y con los cuidadores del paciente, y el derecho, la dignidad y el respeto. Bueno, en este artículo nos recuerdan que la OMS en el año 2015 establece que los cuidados paliativos consisten en un cuidado total activo del cuerpo, de la mente, del espíritu, con una prestación de apoyo a la familia y donde se sugiere un apoyo multidisciplinario, es lo que hacemos actualmente en el Centro de Cuidados Paliativos. Y finalmente, este otro artículo de revisión, este artículo está en el Journal de Dolor y Síntomas y Manejo de Síntomas, es un artículo muy reciente de febrero de 2018, tiene una extensión de seis páginas y está escrito en idioma inglés y este artículo entonces las palabras claves son cuidado paliativo, multidisciplinario, guías de práctica, opinión de expertos y revisión de literatura. El objetivo de este proyecto fue describir el proceso de creación de un documento de estándares con base en la presentación de casos multidisciplinarios que es lo que hacemos diariamente no solamente en el Centro de Cuidados Paliativos y en el Centro Javariano de Oncología sino en todas las especialidades. Hacemos la presentación de los casos de manera multidisciplinaria, no solo el médico sino también la enfermera quien es la conocedora de la situación, la conocedora directa de la situación actual del paciente y ve al paciente como un ser integral, no solamente como una persona que está acostada en el hospital sino que entiende también que esa persona tiene roles diferentes, que es papá, que es hijo, que es hermano. Los métodos o la metodología de este artículo fue inicialmente una encuesta y un simposio, luego se completó con una búsqueda bibliográfica y luego se redactó un informe de recomendaciones que fue revisado por un panel de expertos, o sea, tiene un nivel de evidencia muy alto. De este artículo importantísimo resaltar que la atención multidisciplinaria es el sello distintivo de la atención al paciente de alta calidad. Entonces, si yo quiero brindar una atención de alta calidad, no solamente en este escenario, debo tener un enfoque multidisciplinario porque acordémonos que estamos hablando de un ser integral. Se recomienda la presentación y el análisis prospectivo de los casos en juntas multidisciplinarias y estas deben servir como el enlace vital entre el hospital y el entorno del paciente. Me explico, allí se deben tomar todas las decisiones y se debe tener en cuenta hacer los ajustes necesarios para la vida del paciente. No solamente como yo lo veo en el hospital, sino los ajustes para cuando él salga también, pues digamos que a tener una vida pues lo más cercano a la normalidad. Y resaltan también la importancia del liderazgo en enfermería. Entonces, fijémonos que en los dos modelos de atención, tanto en el de cuidados paliativos como en el Centro Jabriano de Oncología, los dos centros están liderados por enfermeras, los dos centros tienen enfermeras en todos los procesos, ayer estábamos visitándolo con Manuel y en cada una de las fases identificábamos entonces la importancia del rol de enfermería y no solamente del rol como administradoras de medicamentos, sino un rol que va, como les digo, que comprende el liderazgo. Entonces, ahora le doy paso a mi compañera Sandra Paola que ella les va a mostrar más en detalle el modelo de atención en el Centro Jabriano de Oncología. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, para mí es un placer estar acá presentándoles a ustedes cuál es el modelo de atención del Centro Jabriano de Oncología. Pues definitivamente me siento en casa Jabriana y pues del Hospital Universitario San Ignacio. Muchas gracias por su asistencia y bueno, vamos a contarles un poquito qué es lo que hacemos en el Centro Jabriano de Oncología. Bueno, les vamos a contar quiénes somos, cuál es nuestro objetivo, cuáles son los servicios que nosotros desarrollamos, qué otras actividades hacemos en el Centro Jabriano de Oncología y cuál es el modelo de atención actual que tenemos. El Centro Jabriano de Oncología es uno de los centros del Hospital Universitario San Ignacio especializado en el manejo de pacientes con cáncer y que brinda una atención completa, integral y oportuna gracias al apoyo de todos los servicios y las unidades del hospital. La idea de esta presentación es que ustedes puedan también ver cómo es el rol de enfermería y la importancia del rol de enfermería en cada una de las actividades que desarrollamos en el Centro Jabriano de Oncología. Nuestro objetivo, pues como ya lo hemos repetido y que se enmarca en los objetivos estratégicos de nuestra institución es brindar una atención integral. Nosotros también queremos hacer investigación, desarrollamos investigación que no solamente es investigación y que el rol, el único rol de la investigación lo hace el médico, sino que actualmente tenemos enfermeras del Centro Jabriano de Oncología participando en proyectos de investigación como investigadoras principales y también como coordinadoras de estudios clínicos de investigación, lo que digamos le da una importancia mayor al rol de enfermería dentro de la institución. También hacemos docencia, pues finalmente somos un hospital universitario, entonces pues realizamos docencia, formación de recurso humano para nosotros y teniendo en cuenta nuestra política institucional, el talento humano es importante, es relevante para poder prestar unos servicios de atención integral, de calidad para que nuestro paciente se sienta acogido, pues también necesitamos que nuestro recurso humano lo sea. Y pues nuestra atención también está basada en la alta tecnología y pues teniendo en cuenta que pues los pacientes que atendemos requieren de unos tratamientos complejos y pues que la idea es que sean de calidad. ¿Cuáles son los servicios que tenemos actualmente en el Centro Javriano de Oncología? Primero tenemos el área de radioterapia, el área de radioterapia pues tiene tres aceleradores lineales de última tecnología, contamos también con un equipo de braquiterapia de alta tasa y en promedio de atención se atienden aproximadamente 160 pacientes diarios y anualmente se realizan 1500 procedimientos. Aquí es muy importante entender el rol de enfermería, el área de radioterapia como todos los servicios del Centro Javriano de Oncología están liderados por una enfermera, acá contamos con una enfermera especialista en oncología que no solamente gestiona el servicio a nivel administrativo sino que también hace todo el tema de educación y de acompañamiento a los pacientes, en este caso la enfermera es muy importante, nosotros necesitamos que la enfermera esté todo el tiempo al lado del paciente que está en tratamiento de radioterapia, ella es capaz de detectar la toxicidad relacionada con este tipo de tratamientos, es capaz de brindar cuidados primarios y cuidados antes de que un paciente requiera una hospitalización o que de pronto empeore su tratamiento o que no sea adherente al mismo. También tenemos el servicio de consulta externa, también está liderado por una enfermera y con un grupo de auxiliares de enfermería, nosotros contamos con 14 consultorios en los cuales pues atendemos todas las especialidades clínicas y quirúrgicas que requiere la atención de un paciente oncológico, se realizan algunos procedimientos como colposcopias o biopsias trucus relacionadas con el diagnóstico oncológico y en promedio mensual se ven 2.629 consultas. La enfermera, el rol de enfermería aquí en consulta externa también es muy importante y es mixto, es una parte administrativa y una parte asistencial, si bien la enfermera de consulta externa tiene que gestionar todo el tema de capacidades y de optimizar que nuestra capacidad instalada sea la adecuada, también está en la capacidad de atender cualquier rol asistencial que nuestros pacientes requieran. La enfermera de consulta externa impacta mucho en la atención asistencial de un paciente porque si logra gestionar adecuadamente unas agendas que uno creería que es algo fácil a nivel administrativo, nosotros estamos impactando en la oportunidad de atención de nuestros pacientes y eso impacta en la oportunidad en la efectividad de sus tratamientos. El Centro Javier de Oncología también tiene el servicio de trasplante de médula ósea, allí contamos con 10 habitaciones individuales, una sala de criopreservación, se realiza trasplante autólogo, halogénico y haploidéntico y pues contamos con recurso humano especializado. A nivel operativo el servicio de trasplante de médula ósea también está liderado por una enfermera quien además de coordinar todos los procesos administrativos, coordina todos los procesos asistenciales de un paciente que requiere trasplante de médula ósea y garantiza adicionalmente que se cumplan todos los estándares de seguridad para un paciente que requiere este tratamiento, por eso el rol de la enfermera es tan importante. también contamos con el servicio de hospitalización de motooncología, allí contamos con siete habitaciones bi-personales, manejamos todos los estándares de seguridad de un paciente que está en riesgo de adquirir cualquier infección porque está inmunocomprometido, contamos con talento humano especializado y altamente calificado y se realiza constantemente educación a paciente y familia conjuntamente. Aquí es importante resaltar que tanto en trasplante de médula ósea como en el servicio de hematooncología contamos con personal de enfermería que está al cuidado de los pacientes, al cuidado general de los pacientes pero adicionalmente en hematooncología contamos con una enfermera especialista en oncología que brinda unos cuidados específicos para el paciente que está en quimioterapia o un paciente hematooncológico que está hospitalizado y digamos que eso le da un plus más al cuidado y a lo que hace la enfermera dentro de un servicio de hospitalización. Quiero resaltar que en el centro Javeriano de Oncología contamos con una consulta de enfermería que en estos momentos es liderada por una enfermera especialista en oncología actualmente la cobertura de esta consulta de enfermería es para los pacientes que están en quimioterapia oral esto que pretende nosotros pues hacer un seguimiento a la adherencia de los tratamientos hacer un seguimiento a la toxicidad de los pacientes por estos tratamientos hacer continua educación y en promedio mensual de pacientes se atiende en 100. Aquí es muy importante el rol de la enfermera y digamos que me enorgullece un poco hablar de la consulta de enfermería porque creo que es un espacio que logramos abrir en el que el paciente reconoce a la enfermera también como un tratante un tratante a nivel de cuidados que le brinda unos cuidados que le permiten adherirse al tratamiento unos cuidados que adicional van a disminuir por ejemplo ingresos a urgencias otro tipo de hospitalizaciones prolongadas entonces creo que la consulta de enfermería es bastante valiosa ojalá pues ustedes en sus instituciones o en los lugares donde puedan la puedan implementar porque realmente es muy valioso y además el paciente se siente protegido está recibiendo una educación que además es personalizada e individualizada y eso pues también a nivel de adherencia a tratamientos es diferente y pues tenemos en el centro Javeriano de Oncología el área de quimioterapia actualmente tenemos dos salas de quimioterapia con una capacidad para atender 55 pacientes en cada una contamos con ocho enfermeras especialistas en oncología con seis auxiliares de enfermería entrenados en manejo de paciente oncológico en quimioterapia todo el tiempo contamos también con un médico general con psicología y con un químico farmacéutico lo que también nos da una atención interdisciplinaria en el manejo del paciente oncológico en quimioterapia y pues seguimos todos los estándares de seguridad y a nivel de habilitación de la unidad de quimioterapia de una quimioterapia aquí el rol de la enfermera pues si bien uno dice habla del área de quimioterapia piensa que solo es administración de medicamentos pues va mucho más allá y es además de administrar el medicamento yo que más hago yo brindo educación yo estoy detectando las necesidades de los pacientes y de mis familias para poder brindar una atención integral y transversal a todos estos servicios nosotros contamos con una oficina de programación y autorizaciones que también es liderada por una enfermera ustedes dirán pero bueno eso no es cuidado de enfermería y pues resulta que aunque no es un cuidado directo al paciente si impacta en el cuidado de enfermería de los pacientes oncológicos en este caso el objetivo pues de la enfermera que lidera esta oficina es dirigir coordinar y garantizar actividades administrativas diarias para asegurar el proceso de atención asistencial asegurar disponibilidad de la atención en salas de quimioterapia actualmente nosotros lo tenemos en tres días en promedio de pacientes tramitados al mes son 750 pacientes de forma interna con cada una de las aseguradoras con las que tenemos convenio y se gestionan aproximadamente 7000 servicios esto para nosotros es importante y ha impactado en nuestros indicadores porque al tener esa oficina y al tener una muy buena comunicación con las aseguradoras logramos que la oportunidad de atención de nuestros pacientes pues sea menor a lo que esperamos y que el impacto en el tratamiento sea el que queremos otras actividades que realizamos y que son igual importancia educación a pacientes es importante para nosotros ninguno de nuestros pacientes inicia ningún tipo de tratamiento sin haber recibido la educación este tipo de educación además de individualizada también la hacemos de manera grupal tenemos un nuevo servicio hace unos meses que es medicina integrativa y pues digamos que no es para nadie un secreto que en el paciente oncológico todas las terapias alternativas se convierten en una opción para poder tratar su enfermedad y buscar una cura en ese orden de ideas pues evidenciamos como nuestros pacientes abandonaban el tratamiento evidenciamos como les impactaba en efectividad el tratamiento el acceder a cualquier terapia integrativa entonces lo que hacemos ahora es tenemos una médico que es especialista en medicina integrativa y todas esas terapias aromaterapia herbales todo el tipo de terapia integrativa la integramos valga la redundancia con nuestros tratamientos médicos para que ninguno de los dos se vea afectado y sobre todo nuestros pacientes tengan una adecuada efectividad en el tratamiento el acompañamiento constante de servicio espiritual independientemente de la religión que se profese es importante es importante para el afrontamiento es importante también para hacer esa conexión con el centro de atención integral de cuidados paliativos y el acompañamiento de nuestras damas voluntarias que nos ayudan en conjunto con la oficina de atención al usuario a hacer actividades lúdicas y recreativas para los pacientes pues que están en tratamiento y como lo mencionaba mi compañera nuestro actual modelo de atención pues si bien es basado en el modelo de atención institucional que es humano seguro y eficiente pues también lo que hicimos fue adquirir el modelo de atención de unidades funcionales las unidades funcionales si ustedes trabajan con paciente oncológico pues lo van a escuchar porque es el modelo actual y en el mundo es el modelo que se maneja de atención de un paciente oncológico pero lo que pretende es que a través de una acción interdisciplinaria en la definición pues haya una acción interdisciplinaria en la cual nosotros definamos planes de tratamiento bien sea un tratamiento médico o bien sea cualquier otro tipo de tratamiento que se gestionen los casos y en esa gestión de casos resalto que quienes lideran las unidades funcionales pues son enfermeras entonces por eso es tan importante nosotros reconocer el liderazgo y el rol que tiene una enfermera en cualquier servicio en este caso en un servicio de paciente oncológico la enfermera no solamente gestiona los casos de manera administrativa sino que como dicen los pacientes se convierte en su ángel en su ángel porque están acompañados todo el tiempo porque también brinda educación porque también detecta necesidades y porque lo que quiere es que nuestros pacientes se adhieran al tratamiento y tengan una calidad de vida adecuada durante el tratamiento pues que es en el caso del Centro Javeriano de Oncología pero también hacer una interrelación con el Centro de Atención Integral de Cuidado Paliativo y con otras dependencias del Hospital para lograr una atención integral de nuestros pacientes las intervenciones deben ser integrales nosotros le apostamos a una atención interdisciplinaria le apostamos a que los pacientes no los remitimos o no los ven otras dependencias por interconsulta o porque lo comenté sino que el paciente realmente es atendido por todas las subespecialidades para que pues logre la efectividad en el tratamiento muchísimas gracias A continuación vamos a realizar la sesión de preguntas entonces por lo cual invitamos al doctor Manuel López a la doctora a Lucía Corredor a la profesora Sandra Pacheco y a la enfermera Sandra Hernández a que nos acompañen en la sala si señor si señor si no si hay actualización dicen que y ellos responden con este micrófono porque es que se tiene como problemas con esto y toco Bueno, vamos a tratar de resolver todas las preguntas que han planteado, que son bastantes. Bueno, esta va dirigida para el doctor Manuel López y para la doctora Omaira. ¿Cuál es la proyección de desarrollo profesional y futuro laboral de la enfermería en cuidados paliativos? Bueno, digamos la verdad esta pregunta es bastante compleja, digamos desde la perspectiva del ministerio, sabemos la importancia que tiene el trabajo de enfermería, no solamente digamos en el componente de cuidados paliativos, sino en general en todo el proceso de atención integral en salud. Yo en esta área veo que hay una proyección bastante importante y pues digamos considero que ya en las diferentes conferencias se presentaron digamos todos los grandes avances que se han tenido a nivel académico, también desde las, digamos desde la parte ya de prestación de servicios de salud y ahí es donde nosotros digamos desde el ministerio podemos jugar un papel grande, ¿cierto? Porque digamos en la parte de prestación de servicios de salud hay bastantes limitantes en este momento, ya se dijo, ya se dijo, ya se dijo, hay una fragmentación grandísima en la atención, aunque nosotros realizamos, tenemos ese liderazgo en los servicios, ese digamos como que no es tan visible, ¿cierto? O sea necesitamos visibilizar más ese liderazgo en el servicio. Precisamente cuando se trabajó en todo el tema de la organización de las unidades funcionales, ese pensó cuál es el profesional que puede ser el eje articulador para que esa unidad funcione, porque esas, digamos esos pasos o esa ruta que debe hacer la unidad, requiere de un profesional que tenga todo un conocimiento de fondo y también clínico, en la parte clínica, pero también requiere que sea un profesional que sea capaz de hacer gestión administrativa, de hacer interlocución con otros actores, de hacer una serie de cosas que el profesional de enfermería yo creo que es el que tiene, digamos, todas esas cualidades para poder llegar allí, ¿cierto? Entonces digamos que es una proyección muy grande, yo creo que estamos comenzando y pues queremos abrir las puertas pues para comenzar a trabajar de la mano para esto. Hola, yo voy a aportar algunas ideas sobre esto, porque lo que pase en el desarrollo competencial y laboral de las enfermeras especializadas en cuidados paliativos pasa por el reconocimiento local de las empresas o de los ministerios en cada país, ¿no? Entonces a nivel mundial de todas las enfermeras que tienen esa expertez quieren ese reconocimiento teórico con un certificado, con un título de especialista y con un reconocimiento de un puesto de trabajo concreto. Bien, y con el reconocimiento económico, por supuesto. Pero, y hay sitios donde ya esa especialidad existe como tal, lo que vamos a hacer en España, lo que ya estamos haciendo, es que no sea una especialidad de enfermería de cuidados paliativos, sino lo que nosotros llamamos un área de capacitación específica, que es como un año más sobre la especialidad que tengas. Y con la perspectiva de que los cuidados paliativos no es un área concreta, sino que es transversal a muchas áreas de conocimiento, vamos a permitir que esa área de capacitación específica la cursen las enfermeras especialistas en pediatría, las enfermeras especialistas en geriatría, las enfermeras especialistas en salud familiar y comunitaria, o sea, una área en la que las enfermeras clínicas, las especiales clínicas puedan complementar, porque paliativos se ve en urgencias, se ve en pediatría, se ve en medicina interna, etcétera, etcétera. Esa es un poco la filosofía de extender los cuidados paliativos transversalmente en toda la área de conocimiento. Bueno, esto es lo que tenemos en marcha, veremos a ver lo que pasa. Dentro de un año cuando nos veamos, os digo yo cómo está eso desarrollado. La siguiente pregunta es para el doctor Manuel. Para poder brindar apoyo desde el punto de vista de la espiritualidad, ¿usted considera necesario que los enfermeros paliativistas tengan formación o conocimientos suficientes acerca de la eutanasia? Los enfermeros que trabajan con pacientes al final de la vida deben tener conocimiento sobre la eutanasia, sobre la muerte clínicamente asistida, sobre cualquiera de los dilemas éticos que se plantean. No es función de los profesionales asistenciales facilitar la eutanasia, ni siquiera el suicidio asistido, como se le llama. En fin, esto son para discutir largo y tendido, hay cursos enteros sobre estas cosas. Pero obviamente no solo los enfermeros que se dediquen a los cuidados paliativos, todos los profesionales de la salud deben conocer los principios éticos y legales en cada momento y en cada país sobre estos dilemas éticos, eso es obligatorio. Esto es materia de grado, de pregrado en los cursos de formación básica. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a la profesora Sandra, Sandra Pacheco. Plantean cómo la supervivencia de los pacientes a los tratamientos ha cambiado los servicios oncológicos y de cuidados paliativos. Bueno, a la persona que ha hecho la pregunta me parece muy a lugar y le agradezco, porque nosotros en oncología con estas estadísticas que tenemos tan altas de pacientes oncológicos, tenemos que llegar a pensar en algún momento en algo. Y es, los servicios de oncología en algún momento van a claudicar y van a perder su capacidad instalada en estructura y en talento humano, si seguimos como vamos. El modelo tiene que tener una perspectiva diferente, porque ya tenemos pacientes que son sobrevivientes y en definitiva, en algún momento esos pacientes tienen que volver a la atención primaria y en la atención primaria se debe hacer un seguimiento de este paciente en busca de signos de alarma que determinen si el paciente está en recaída o está en progresión. Pero los servicios oncológicos no tienen que volverse un acúmulo y acúmulo de pacientes atendiendo de manera temporal y más espaciada pacientes que son sobrevivientes. Debemos volver esos pacientes nuevamente a la atención primaria y devolverlos a la vida laboral, o sea, que vuelvan a tener una calidad de vida lo mejor posible después de su tratamiento, pero que vuelvan a ser personas pues entre comillas normales. Nosotros tenemos que mirar y proyectarnos con las diferentes entidades y de acuerdo a los convenios que tengan las instituciones que prestan los servicios de oncología, cuál es el modelo para cada patología, en qué momento se debe devolver al paciente. No para todos es lo mismo, cada patología tiene una historia de enfermedad que es diferente y en algún momento de esa historia de la enfermedad hay que devolver al paciente a la atención primaria. Eso también, eso quién lo hace, eso lo va a terminar todo el equipo de salud. En qué momento pues el oncólogo va a considerar que ese paciente ya puede ser visto por la atención primaria, en qué momento el oncólogo considerará que debe hacer ya su transición a la atención primaria y el grupo de soporte, en qué momento también va a hacer esa transición. Otra cosa importante que me parece se debe recalcar allí, al momento de devolver al paciente a la atención primaria se debe hacer una entrega formal del paciente, no es que ya vaya que lo sigan atendiendo el médico general, el ginecólogo, etcétera, se debe hacer una entrega formal y esa entrega formal se debería hacer a una enfermera que haga el seguimiento de esos pacientes y se debería capacitar a los médicos generales que hacen los seguimientos a esos pacientes en las diferentes patologías para que ellos identifiquen cuáles son los signos de alarma que nos digan de una manera oportuna que el paciente está en progresión o está recayendo. Pero el modelo, como lo tenemos ahora, sí debe pensar que en el futuro van a llegar más pacientes con cáncer y también se debe redefinir porque si no la capacidad está la que tenemos actualmente o la que se va a proyectar para el futuro no va a ser suficiente para los pacientes con cáncer y con otras patologías crónicas porque no sólo pasa en oncología. No sé si ustedes quieren complementar desde la experiencia. Digamos que uno de los retos precisamente del modelo es cómo se hace esa complementariedad entre los prestadores primarios y el prestador complementario, que era algo que precisamente en la organización de las redes cuesta dificultad porque pues digamos esos servicios no se hablan en este momento, nunca se hablan, no hay un proceso de contrarreferencia, pues digamos que se haga y pues digamos está en manos de, no sé si normativo porque hay demasiadas normas que hablan sobre el proceso, pero más bien es en la organización de esa red por parte del asegurador para que se comience a hacer esos canales de comunicación y que pues digamos pueda llegar el paciente nuevamente a tener esa atención primaria y en el momento que requiera otra vez atención especializada vaya. Entonces ahí está la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que yo los invito porque está recién salida la resolución 3280, que tiene digamos todos los elementos alrededor del curso de vida y dice cuando hay un evento específico el paciente pues digamos es tratado pero tiene que volver nuevamente a esa ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces pues digamos ese es el reto en el modelo de atención, es importante por eso como mirar desde el punto de vista de lo que se está trabajando en las políticas, cómo articulamos como esos dos enfoques. Bueno, esa va también para la doctora Omaira. ¿En qué se ha trabajado concretamente para el reconocimiento del rol de enfermería especializada en los alineamientos para estos servicios en el cuidado paliativo? Bueno, pues digamos nuevamente yo creo que me toca reiterar el tema que estamos iniciando el proceso, desde la dirección del talento humano se ha trabajado ya pues en digamos temas genéricos de la parte de atención de enfermería, en la parte de cuidados paliativos de lo que tengo conocimiento es que hay digamos unas certificaciones específicas que se ha trabajado, digamos unos contenidos, qué es lo que se requiere en la formación del talento humano, eso pues ya ha sido tema de discusión con las asociaciones, etcétera, pero digamos eso todavía no se ha implementado, digamos está en fase digamos de formulación, entonces digamos sería importante ya en otra fase con la dirección de talento humano tener el espacio como para saber un poco más de fondo que se ha trabajado en ese punto. Estaba para el doctor Manuel, ¿qué herramientas o estrategias cree usted que los enfermeros de las nuevas generaciones deben de autoabastecerse para paliar y cuidar al final de la vida a niños oncológicos y no oncológicos? Herramientas y estrategias. La primera es la formación. Hay que saber, ¿se oye? Hay que saber, hay que conocer, hay que formarse puesto que los cuidados paliativos no suelen ser área de conocimiento que se imparta en el pregrado, debe serlo, pero aún no lo es, y los que salen lo que tienen que hacer es buscar ese conocimiento y esa experiencia, ¿no? Y igual que a los niños que a los adultos, lo que pasa es que con los niños hay que tener unas estrategias distintas de acercamiento y de manejo de la información, sobre todo, que eso lo veremos dentro de un rato, tenemos en las cuatro una conferencia sobre eso, y creo que viene él a hablar sobre ello, ¿no? Entonces, obviamente, formarse es lo primero y tener una actitud proactiva para ello, y reconocer que el manejo con los niños, y si hay en la sala de enfermeras pediátricas, lo ratificarán, la estrategia de acercamiento es muy distinta, la comunicación es muy distinta, hay que saber que es otro mundo y no se puede tratar a los niños como adultos pequeños, todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, al revés sí puede ser, puede ser que algunos adultos sean niños grandes, pero no, no son los niños unos adultos pequeños. Entonces, es un campo, es un mundo distinto, hay que reconocer que no todas las enfermeras valemos para todo, ni en todos los sitios, ni para… y que hay que definir bien las especialidades y las áreas de competencia para evitar maltratar a la gente, maltratar a nuestros pacientes. Las especialidades enfermeras tienen ese sentido, adecuar el área de conocimiento de enfermeras, que ya es muy grande, a la realidad y las necesidades de los sujetos. No es un lujo tener enfermeras especialistas, es una necesidad y una demanda social, y las enfermeras pediátricas es un colectivo, y las enfermeras pediátricas oncológicas, es un colectivo muy necesario y puesto que es un área de necesidad muy descubierto, y precisamente porque son niños y porque no protestan, no ponen reclamaciones, pues están muy desamparados. Y la función de abogacía, de defensa del menor, defensa del más desprotegido, es una función que las enfermeras tenemos que hacer. Y cuando pedimos desarrollo profesional, desarrollo de las especialidades, reconocimiento de competencias, realmente lo que estamos pidiendo es que se reconozcan a nuestros pacientes el derecho a tener un cuidado de calidad. Y los niños hay que ser especialmente sensibles. Bueno, estaba dirigida para las enfermeras Sandra Hernández y Sandra Vargas. Desde su experiencia, ¿consideran que enfermería sí juega un papel protagónico en los grupos de cuidado paliativo, o qué hace falta para que juegue ese papel protagónico? Bueno, entonces yo les hablo desde la experiencia que tenemos en el Hospital San Ignacio, definitivamente las personas o las enfermeras que están a cargo, que son Sandra que me acompaña y Paula que tiene en la tarde panel, pues definitivamente ellas son las protagonistas de sus centros. Son las protagonistas porque como lo decía Sandra, tienen funciones no solamente administrativas, sino que lideran todos los procesos asistenciales de atención a los pacientes. Yo creo que es un camino, como lo han dicho los otros conferencistas que estamos empezando a recorrer, pero definitivamente la única manera de tener un papel protagónico es demostrando, o sea con conocimiento, con las competencias, con el liderazgo que somos capaces de hacer ese tipo de cosas. Y fíjense que en la literatura, en lo que revisamos y lo que les presenté, un punto importantísimo de los artículos era el liderazgo de enfermería. Fíjense cuántos artículos hay sustentando las buenas prácticas de lo que hace la enfermera. Entonces definitivamente sí tienen un papel protagónico. Yo creo que es importante, es importantísimo. Bueno, como lo decía Manuel en su conferencia, no dejemos que se pierda el cuidados paliativos por medicina paliativa y si nos referimos a cuidados, pues quiénes son los actores que brindamos cuidados, las enfermeras. Eso quiere decir que el rol es fundamental en un área, en un servicio de cuidados paliativos, yo creo que el rol es transversal, el rol es no solamente desde la parte administrativa, sino desde la parte asistencial. El rol es tan importante que es quien acompaña al paciente durante todo el proceso, desde el principio hasta el final y es que estamos hablando no de cualquier final, sino del final de la vida. Entonces por eso es tan importante el rol de enfermería en cuidados paliativos, de eso no tengan la menor duda. Hay que hacernos visibles, hay que escribir, hay que estudiar, hay que investigar, la única manera de hacernos visibles es de esa forma, porque si no, pues vamos a pasar de pronto un poquito desapercibidas. Sin embargo, para ser enfermeras no necesitamos tener 50 mil artículos, para ser enfermeras también necesitamos brindar unos cuidados adecuados. Entonces no duden de la importancia del rol de enfermería en cualquier área, no sólo en cuidados paliativos, en cualquier área las enfermeras realmente somos muy importantes. Bueno, esta va dirigida a la doctora Omaira. ¿Qué hace falta para cerrar la brecha entre una muy buena política y una falta de ejecución efectiva en la atención directa al paciente dentro de los programas de cuidado paliativo? Digamos que ahí sí hay una… digamos un reto grandísimo en nuestro sistema de salud actual. Digamos hay… ustedes que son conocedores de primera mano, digamos de esa dificultad que tenemos en que esas metas o esas estrategias o esos planes que por ejemplo hoy se planteó tener un plan nacional de cuidados paliativos. Yo decía pero… reflexionaba, tenemos un plan decenal de control de cáncer que tiene una línea estratégica de cuidado paliativo, dentro del plan decenal de salud pública tenemos unas metas específicas para cuidados paliativos, o sea tenemos de dónde agarrarnos a nivel de políticas públicas para hacer implementación. Entonces probablemente el tema no sea de seguir, seguir y seguir sacando planes, seguir sacando normas, sino es en ponernos en la tarea de organizar digamos ya la capacidad administrativa y en la capacidad administrativa necesitamos la voluntad política de los tomadores de decisión que cada institución cumpla sus roles específicos, hablábamos no sé con quién ahora por ejemplo el papel que están haciendo las entidades de vigilancia y control sobre eso, si es el papel que deben desarrollar, el papel será cerrar centros o será mirar más allá de cerrar centros, qué hay que modificar en el tema estructural para mejorar esa atención. Entonces digamos hay temas de capacidad administrativa fuertes que hay que mejorar, tenemos pues ya ustedes lo mencionaron, talento entrenado, sistemas de información, que el Ministerio ha trabajado muchísimo en tener sistemas de información para hacer seguimiento a la atención, tenemos información, tenemos información de la cuenta de alto costo, tenemos información de las actividades de promoción y detección temprana, tenemos muy buena información sobre mortalidad, sobre supervivencia, también están registros poblacionales de cáncer reconocidos en el país, para las otras patologías también tenemos muchísimas fuentes de información, para enfermedad renal crónica, para enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces digamos temas fuertes de sistema de información, pero yo creo que quizás uno de los más fuertes en el tema de implementación es la falta de seguimiento, o sea tenemos comités de seguimiento, veedurías, pero digamos eso no es tan fuerte, entonces digamos lo que se requiere también desde los organismos, digamos secretarías de salud, etcétera, es pues ser más fuertes en el tema de seguimiento y pues en las aseguradoras obviamente que ejercen su papel frente al usuario, coordinación con los prestadores, digamos además de esa capacidad administrativa, que yo creo que es un tema bastante, que tenemos que fortalecer mucho más y que hay factores digamos como que hay mucha rotación de personal, que los periodos de gobierno de cuatro años llega uno gobernando y cambia las cosas, etcétera, entonces pues más allá de eso también hay que trabajar mucho en el tema de coordinación interinstitucional, a mí ese es un tema central, digamos para comenzar a hormonizarnos, a ser complementarios, digamos en el tema de si queremos unos resultados, pues tenemos que complementar nuestras acciones, porque tenemos considero unas instituciones con un excelente nivel técnico, pero que no se hablan, entonces pues digamos así es difícil poder implementar esta y cualquier otra política en el sector. Bueno, ya para dar cierre a esta sesión de preguntas, uní dos preguntas que me parecen relevantes y van dirigidas para el doctor Manuel. Existen intervenciones dirigidas al personal de salud que brindan cuidados paliativos, puesto que ellas se ven afectadas en su forma física, psicológica, al intervenir a sus diferentes pacientes y otra es cómo no derrumbarse con el paciente y su familia en el acompañamiento, en el proceso de la muerte, ¿es bueno o malo llorar y aprioparse de ese dolor? Magnífica pregunta. Efectivamente yo, fijaos, lo comentaba ayer en un grupo de profesores, en nuestra asignatura troncal de cuidados paliativos que tenemos en el segundo año, en el cuarto semestre de la titulación de enfermería en la Universidad de Granada, en esa asignatura tenemos como dos prácticas sobre inteligencia emocional, la gestión de emociones, un tema y un trabajito que tienen que hacer también, o sea que le damos importancia a la gestión emocional en los cuidados paliativos, y es muy importante. Una de las preguntas que le suelo preguntar cuando hacemos la práctica, ¿quién creéis que tiene más burnout, más síndrome del quemado? ¿Una enfermera en urgencias, una enfermera en cuidados intensivos, una enfermera en cuidados paliativos, una enfermera en pediatría? ¿Qué suele ser? ¿En todas? ¿A la vez? ¿La misma? ¿En pediatría hay mucho burnout? ¿Sí? Bueno, la mayor parte de la respuesta, bueno, es que aquí hay mucho profesional que sabe mucho ya, pero los alumnos suelen decir, en cuidados paliativos por supuesto hay más burnout. No señor, no es verdad. ¿Por qué? Porque las enfermeras de cuidados paliativos saben lo que están negociando, saben de qué están tratando. Su éxito no es que el señor se salve la vida, su éxito es que se muera dignamente. Entonces, el éxito de unos cuidados paliativos es que haya ausencia o mínimo sufrimiento, haya confort en la muerte y la familia se sienta suficientemente arropada. Así te sientes exitosa. Claro, el objetivo es distinto en otras intervenciones. Por lo tanto, obviamente, tú te deprimes si se te mueren todos los pacientes. Y es que en paliativos se nos mueren todos los pacientes. Tu objetivo no es salvarlo. Si tú crees que es salvarlo, obviamente, te hundes. Luego hay una selección, selección natural. Cuando las enfermeras pasan por cuidados paliativos y no les gusta, no saben, no pueden, se van, se van a otro servicio. ¿Quién se queda? Hay una selección natural. Se quedan las buenas, las mejores, las que saben lo que tienen que hacer. Por eso el burnout es menor. Porque se aprende, identificando la necesidad, se forman y reproducen ese conocimiento. Por lo tanto, hay que saber manejar las emociones. No es nada fácil, nada fácil. Hay que saber llorar, por supuesto. Yo lo he comentado también ayer en la reunión esta. O sea, cuando yo empecé en esta última etapa, durante un año, un semestre, tuve que dar la asignatura de psicología porque llegaba y cuando tú llegas a la universidad tenías que acoger lo último que te dejan. Y compartí la asignatura con dos psicólogos y, claro, yo tenía que decir lo mismo que ellos decían a los otros grupos. No podía formar a mi grupo de forma distinta. Y entonces había que hablar de la distancia terapéutica, de la no implicación afectiva. Algo que los psicólogos hacen muy bien porque vengan los pacientes una vez al mes o cada dos meses, sentados en un diván, a distancia de tres metros. Las enfermeras no pueden hacer eso. Las enfermeras tienen que dar cuidados integrales. Las enfermeras entran en contacto físico y emocional con las personas. Y llega un momento donde te haces amigo. Yo he sido siempre enfermero comunitario, he trabajado en pueblos pequeñitos. Y los pacientes llegan a ser mis amigos después de varios años. Y si a tu persona a la que tú estás cuidando se le muere el papá, el hijo, el quien sea, y te llega y te abraza y te echa a llorar contigo, ¿no vas a soltar una lágrima? Vamos, si no lo haces, eres una roca, ¿no? Y no hay empatía, no hay… Por supuesto. Ahora, tú tienes que saber que si sueltas esa lágrima con esa familia que está en duelo y después tienes que seguir dos calles más arriba visitando a una familia que acaba de tener un hijo y hay que cantar y divertirse, tienes que ser capaz de hacerlo. Tienes que manejar tus emociones y las emociones de los otros. Claro, los alumnos me dicen, eso es muy difícil. Claro, ustedes vienen a la universidad a aprender cosas difíciles. Los otros se aprenden fuera. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es capaz de gestionar nuestras emociones y las de los otros. Las de los otros. Hay que identificar a aquellos pacientes que no muestran nada, que no se abren, que no lloran, que no dicen, que no gritan, que no protestan. Ahí hay un duelo encubierto, un duelo retenido y ahí hay que arañar un poquito. ¿Cómo estás? 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 El cuidado emocional es muy importante en cuidados proletivos, mucho. Y hay que saber, igual que nos entrenamos en canalizar vías y tal, que eso lo hace una máquina, el contacto humano, la atención emocional requiere enfermeras muy formadas y muy competentes. Y son precisamente las enfermeras las más competentes para hacer eso, no otros profesionales. Por eso decía muy bien Sandra, los cuidados proletivos son fundamentalmente cuidadosos enfermeros. Y hay que asumirlo como tal. Pero hay que formarse, hay que formarse en manejo de síntomas, hay que formarse en habilidades de comunicación, hay que formarse en apoyo espiritual, hay que formarse en muchas cosas. Los cuidados proletivos requieren capacitación, si los queremos dar con calidad. Bueno, muchas gracias por sus excelentes intervenciones a todos los conferencistas. En este momento pues damos cerrada la jornada de la mañana y retomamos a las 12 en punto para dar continuidad a toda la jornada de la tarde, que también está bastante interesante. Gracias. 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 Gracias.